Tiene en cuarta ronda de iniciativas la palabra la senadora Susana Hart Iturribarría del Grupo Parlamentario de Morena para presentar un proyecto de decreto por el que se reforman los artículos 157 y 160 de la Ley Federal del Derecho de Autor en materia de protección de obras literarias o artísticas de arte popular hasta por cinco minutos. Con su permiso, presidente. Compañeros y compañeras, la final de esta iniciativa es volver a presentar ante ustedes una reforma a la Ley Federal del Trabajo a fin de incorporar a todas las personas y los trabajadores del arte y la cultura y no sólo a los músicos y actores que actualmente son los únicos mencionados en esta ley. Les doy como antecedente que en la legislatura anterior presenté una iniciativa similar, la cual fue aprobada por esta soberanía y enviada a la colegisladora. Sin embargo, por un acuerdo final en la Cámara de Diputados, todas las minutas enviadas por el Senado de la República que no fueron votadas en el Pleno de la Cámara de Diputados precluyeron, o sea, se dieron de baja por dicho acuerdo. Por eso, compañeras y compañeros, el día de hoy me vuelvo a presentar ante ustedes para que de manera ágil podamos darle trámite a esta iniciativa que visibiliza la indefensión jurídica en la que se encuentran la gran mayoría de las personas trabajadores del arte por no estar incluidas en esta regulación. En palabras simples, lo que buscamos es que los derechos que reconoce la Ley Federal del Trabajo para los músicos y actores, quienes actualmente son los únicos nombrados, les beneficie a todas las personas trabajadoras del arte y la cultura en general. Por lo tanto, estamos incluyendo a las personas que para su trabajo ejerciten habilidades artísticas, estéticas, creativas, interpretativas, incluyendo a los actores de teatro, radio, cine, televisión y doblaje, artistas circenses, animadores de marionetas y títeres, coreógrafos e intérpretes de danza, cantantes, instrumentistas, directores, ejecutantes musicales y sonidistas, escenógrafos, autores, dramaturgos, libretistas, guionistas, compositores, pintores, escultores, cineastas, fotógrafos y en general a todas las personas que tengan este tipo de profesión. Senadoras y senadores, acompañemos a las y los artistas y a toda la comunidad cultural para que, al igual que cualquier otro trabajador, puedan gozar de la certeza jurídica en sus contrataciones y en todo lo que conlleve su vida laboral. Agradezco la sensibilidad de este pleno y nuevamente suplico que esta iniciativa tenga la agilidad necesaria para recuperar el tiempo perdido y sea aprobada lo antes posible. Les agradezco su atención y su solidaridad. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, senadora Hart.